Primero, yo quisiera advertir que en el ejercicio de estos seis meses de administración de justicia sí hemos advertido causas de atentados contra los defensores de derechos humanos. En primer lugar, la disputa por las rentas ilícitas en los territorios que dejaron las FARC. Muy claramente están llegando grupos armados organizados a tomar posesión del territorio y amenazando a los defensores de derechos humanos, entre otras, para que se incorporen a sus grupos. Es el caso del Clan del Golfo, en que ha aparecido como uno de los autores materiales de estos hechos y me voy a referir a los resultados contra ese grupo en un momento. Segundo, algunas disidencias de las FARC que están utilizando los mismos métodos anteriores para atentrar contra los derechos de los defensores. Y yo me atrevería a citar en tercer lugar como causa la corrupción administrativa que trata de exterminar las voces de las personas contra las cuestiones con las que dice el texto. Esto, digamos, fue lo que nos obligó a establecer esta estrategia que, como les digo, es de reacción rápida y yo quisiera que miráramos muy brevemente algunos resultados sin que quiera caer el mencionar de nuevo cifras que le ruego tenerlas únicamente como punto de referencia y de análisis. El senador Galán mencionaba 74 casos que hemos identificado con Naciones Unidas, con el Ministerio del Interior, con la Defensoría del Pueblo, ya verificados como defensores de derechos humanos. Yo le quisiera contar al senador Galán que hoy no son 74, sino hemos ascendido a 90 casos. 90 casos que hemos trabajado con el Ministerio, la Defensoría y las Naciones Unidas, entre los que están verificados como defensores y los que no, pero no nos detenemos, sí, muertos. De esos 90 casos, por favor en las pantallas del frente, porque hasta el fondo. De esos 90 casos, tenemos que hay un avance procesal muy significativo en 36 de ellos con 37 víctimas y el resultado es el siguiente. Número de personas vinculadas, 87. Y número de personas privadas de la libertad, 61. Esto simplemente lo menciono, senadores citantes y en mi caso, invitadas, ¿cómo se llaman invitantes? Gracias, senador Barreras. Para decirles, estamos empeñados en realmente producir un resultado rápido, una respuesta rápida y en continuar en la lucha contra la impunidad en estas materias que es una tradición lamentable. Por último, quisiera mencionar el Clan del Golfo. El Clan del Golfo, como dije, ha sido uno de los autores identificados de las amenazas y de los homicidios contra defensores de derechos humanos y sobre el particular solamente quisiera mencionar dos cifras que son, en el año 2016, 7.036 diligencias o mejor medidas de fondo contra esta organización y en el año pasado se produjeron 991 sentencias condenatorias contra el Golfo. Esto, por supuesto, yo no quiero mencionarlo solo en sede de respuesta o de gran triunfo, sino de seria preocupación. Es decir, cuando hay mil sentencias condenatorias contra un grupo, quiero decir que ese grupo tiene un poder también impresionante de intervención. Esas mismas cifras para el año 2017 son 99 sentencias solamente en lo que va corrido el año y concluyo diciendo que creo que es la mayor amenaza en este momento contra los defensores de derechos humanos. Afortunadamente nos puede producir resultados, pero coincido con la senadora López en que producir resultados cuando las personas están muertas no es ningún triunfo para el Estado. Gracias.